Café con Dios ¿Qué tal amigas? ¿Qué este cafecito para inicio de semana hoy día? ¿Cómo la pasaron el fin de semana? Hola Jimena, ¿cómo estás? Amigos queridos, muy bien, un fin de semana familiar, un fin de semana rico para poder empezar ahora este lunes con ustedes en Café con Dios Así es Jimena, un fin de semana maravilloso y esperamos que lo que viene a continuación sea de gran bendición para cada uno de los que nos ven allá y también para nosotras, ¿no? Por supuesto Así es, y bueno pues un fin de semana yo con mis nietos, con mis hijos, siempre me gusta así pues compartir en familia Es que Soilita por ahora es la única abuela Sí, la única abuela Y mírala tú, bien jovencita ella Nosotras no podemos Todas queremos llegar así No, y esperamos que pase bastante tiempo Bueno, quiero llegar a ser bisabuela, se lo he pedido al señor ¡Wow! Pero bueno, ahí está Y concederá las peticiones de tu corazón Así es mi corazón Y bueno, estamos aquí justo para siempre pues con el consejo sabio y oportuno poder satisfacer sus necesidades Y por supuesto siempre buscando estos temas que son de interés para ustedes Estos temas que por supuesto queremos ayudarlas a enfrentar también a la luz de la palabra de Dios Y hoy día tenemos algo bastante interesante principalmente para las mujeres pero también para los hombres Es importante que ellos conozcan cómo manejar estas situaciones Si le ocurre a su esposa, si le ocurre a un familiar cercano Ustedes también pueden ayudar Y estamos hablando de la depresión postparto Así es, este es un tema que generalmente nos cuesta hablar a las mujeres Porque creemos que no nos puede pasar Y mucho menos si somos cristianas Pensamos que esas situaciones no podemos enfrentar Pero son reales y nos puede ocurrir a cualquiera de nosotras Entonces vamos a ver un video introductorio sobre el tema Y de ahí seguiremos tratándolo Tener un hijo es una gran bendición Y para una mujer dar a luz es una experiencia llena de emociones Sin embargo, luego del parto Las madres están expuestas a vivir sentimientos de ansiedad Irritación, tristeza con llanto e inquietudes Que son comunes en las dos primeras semanas después del embarazo Pero cuando pasa ese tiempo E incluso meses Y estos sentimientos comienzan a volverse más intensos La mujer puede estar enfrentando una depresión postparto Una situación de la que muchas madres temen hablar Pero, ¿cómo debemos enfrentarla? ¿Y cómo la familia puede ayudar? ¿Cómo debemos enfrentarla? Ustedes la ven, es una situación muy real Le ocurren a muchísimas más mujeres de las que ustedes se pueden imaginar A lo mejor usted, mamá que está en casa Quizás enfrentó esa situación O quizás la está enfrentando Y no sabe realmente cómo salir de ella Aquí estamos con este grupo de amigas Que vamos a tratar de contar este tema Lo más cercano posible a ustedes Y es que, aunque les parezca mentira Aquí también tenemos en este panel Personas que enfrentaron depresión postparto O que tuvieron a alguien cercano Que enfrentó depresión postparto Yo quería primero conversar con Marlene Que ella es pastora, ella es consejera A ella, le ha tocado también estar muy cerca de mujeres que sufren de una depresión Pero más allá de eso, te tocó enfrentarla Ah, sí Me tocó pasar por ese camino Que no nos interesamos Hasta que realmente estamos viviendo una situación como esta Es una situación terrible, caótica Y les voy a contar un poquito de la historia Para que las mujeres que están allá se identifiquen Y sepan que tenemos una salida maravillosa Y el conocimiento, pues, dice la Biblia que nos hará libres Bueno, en el caso personal Todo comenzó después de que En el embarazo mismo, bueno Empecé los cambios, tú sabes, los cambios hormonales Y ahí uno ya le comienza a cambiar el ánimo Empieza a cambiar todo absolutamente El sueño, la manera de dormir ya con la barriga Es muy difícil, bueno Pero yo recuerdo que el momento más crucial Para entrar a esa etapa Recuerdo que llegué a la clínica Y en el momento que me colocan la anestesia, la raquidia Yo siento como una puñalada en el lado derecho Y le digo, doctor Sentí como una puñalada Y me dijo, quédate quieta Porque puedes quedar hasta inválida donde te muevas Entonces yo me quedé allí Los nervios Imagínate con ese antecedente Te vas a quedar inválida No, es que eso generalmente te dicen Sí, eso generalmente te dicen Y te lo advierten Yo, o sea, iba, era el tercer embarazo Ya me iba a ligar Pero de todas maneras, una operación Una operación Y recuerdo que, bueno, me estiraron allí Y en el momento que empiezan a cortar mi vientre Creo que fue del lado derecho Al izquierdo En el lado izquierdo donde yo había sentido Como ese golpe terrible Recuerdo que empiezan a cortar el lado derecho Y yo estaba, no sentía nada Estaba allí tranquila, relajada Pero en el momento que llegan al lado izquierdo Literalmente empecé a sentir la cortada Cómo empezaban a cortar mi piel Y el dolor fue tan, tan terrible Entonces no sé si la depresión llega Por cosas emocionales en nuestra vida Pero también por impacto Sea la muerte de un familiar Sea momentos difíciles que pasamos las mujeres En el caso personal mío Fue un dolor intenso Yo recuerdo que ese dolor Es algo inexplicable Porque me consumió Entró como por cada parte de mi cuerpo Y el doctor me dijo No puedo hacer nada más Les recuerdo que me pusieron un trapo Para que yo mordiera allí Yo tenía las manos sujetadas Porque a veces te las sujetan ¿No? Y me dijo tranquila Recuerdo que me sobaba la cabeza Así Y mis, mis Yo sé, no sé Fue una experiencia terrible Lo que tenía que hacer Esa experiencia maravillosa Esa experiencia que todas las mujeres Esperamos en algún momento De repente para ti Se convirtió en esa experiencia dolorosa Que luego se vio reflejada En las consecuencias que trajo después Entonces yo recuerdo que Desde el momento que Bueno, me durmieron Sacaron el bebé Y me volvieron a dormir Nuevamente Pero recuerdo que Me demoré muchas horas en despertar Cuando despierto Estaba muy agotada Y tenía un sentimiento como de muerte Como que había No, no ese sentimiento Que tú dices Uy, qué milagro Qué bendición Salí de la muerte No, yo lo sentí allí Literalmente el dolor Quedó grabado aquí Salí de la clínica Y O sea Fue una como Un conjunto de emociones Que empezaron a tomar forma En mi vida Y que Me hicieron como perderme Empecé a llorar Tenía depresiones fuertísimas Sentía que me iba a morir Sentía que Un sentimiento de incapacidad No era capaz de cuidar a mi hijo Y lo más terrible Es que las mujeres A veces no lo expresamos Y no le decimos a nuestro esposo No sé A la persona que está más cercana a nosotras Estoy pasando por algo Que no entiendo No lo entiendo Luego quisiéramos que tú nos cuentes Cómo lograste Este Atravesar esta situación Y cómo lograste superarla ¿No? Antes de eso Me gustaría Soy Lita también Nos contaba Que ella Lo tuvo muy cercano Con su hija Así es Bueno Fue una experiencia De verdad Bastante dolorosa Imagínate Lo que le pasa A una hija Pues también le pasa A uno como A su madre ¿Verdad? Mi última hija Rosita Abigail La menor Porque ya todos mis hijos Ya están casados Y bueno Ella no se esperaba Que le hicieran cesárea Ella quería dar a luz normal Como toda mujer emocionada Ahí con su nene Y todo eso Pero lamentablemente Pues el bebé Se enredó En el cordón Tres vueltas tenía Entonces era difícil Que ella pudiera dar a luz normal Entonces la experiencia Que ella tuvo Casi similar A la tuya Marlene Fue que ella sintió también El dolor cuando le cortaron Fue algo tremendo Ella gritó también Pero ella lo sintió En carne propia A pesar de la anestesia Lo sintió Entonces eso a ella La traumó Cuando despertó de la anestesia Pues lógicamente Era un dolor Pues terrible Estaba mal Estaba mal Lloraba Pero cuando El golpe más grande De ella fue Cuando no podía Darle de lactar Al bebé Porque no le salía Absolutamente Leche Y no tenía Tampoco Pezón Eso yo creo que le sucede A la mayor parte Aparte del dolor Aparte del dolor La frustración De que no le salga leche Fue tremendo para ella Y vino una tía Del esposo Que recién había dado a luz Y ella prácticamente Tenía sus senos Bien llenos ¿Verdad? Entonces trataron De que la tía Pues del esposo Le diera pues de lactar Eso fue tremendo O sea Eso a ella La aniquiló Y decía Mamá A ver que otra mujer Que no es la madre Le dé La leche Le dé de lactar A mi hijo Fue terrible para ella Ese fue el dolor Más grande Aparte del dolor Pues de la cesárea Estuvo tres semanas En depresión Realmente para nosotros Fue muy duro Yo estaba ahí Pues consolándola Estuvimos orando Por mi hija Tratando de que ella descanse Porque aquí la opción Más es que La mujer se encuentre Consigo misma Tenga descanso Que no esté perturbada Y ahí viene el apoyo De los familiares De los padres Y del esposo también Ya vamos a tratar un poco Sobre cómo luego Este Debe ayudar Todo el círculo familiar Lo importante aquí Es que vayamos Identificando ciertas situaciones En las que a lo mejor Nuestras amigas Que nos están viendo En este momento Se puedan sentir identificadas También existen los casos En los que Hay un parto Completamente bueno Una cesárea Muy buena Sin dolor Y sin embargo Enfrentan depresión ¿Por qué se pueden dar Estas cosas? Vamos a verla Luego del corte Que vamos a hacer Vamos a tratar Cuáles son algunas De las causas De la depresión Postparto Por supuesto Aquí en Café con Dios Siga con nosotras Ya regresamos Estamos de regreso Un hijo es una gran bendición Y para una mujer Dar a luz Es una experiencia Llena de emociones Sin embargo Luego del parto Las madres están expuestas A vivir sentimientos De ansiedad Irritación Tristeza Con llanto E inquietudes Que son comunes En las dos primeras semanas Después del embarazo Pero cuando pasa ese tiempo E incluso meses Y estos sentimientos Comienzan a volverse Más intensos La mujer puede estar Enfrentando Una depresión Postparto Una situación De la que Muchas madres Temen hablar Pero ¿Cómo debemos Enfrentarla? ¿Y cómo la familia Puede ayudar? ¿Cómo hacer Ante esta situación Mucho más Cuando generalmente En nuestra sociedad Cuando hablamos De tener un hijo Siempre se cuenta Lo mejor Siempre se cuenta Lo tierno Lo hermoso La bendición Que esto significa Como lo decíamos En el video Y pocas veces Las mamás Reconocemos Públicamente La parte difícil Esa parte Complicada Esos cambios Que nos generan Toda esta situación Y en muchas ocasiones Ya una depresión Dicen los expertos Que la depresión Postparto No necesariamente Surge Inmediatamente Después del parto Puede surgir Semanas después Meses después En el transcurso Del primer año Luego de dar a luz Es un tema Como decíamos Que pocas veces Tratamos Yo quisiera presentar Producción Nos tiene un cuadro Sobre cuáles son Algunas de las causas Ahí tenemos el cuadro Algunas de las causas Que nos genera Esta depresión Postparto Tenemos cambios Normales en el cuerpo Obviamente A raíz del embarazo Y del parto Cambios que no todos Asimilamos De la misma manera Tenemos cambios En las relaciones Laborales y sociales Porque ya Nuestro trato Con el mundo No es el mismo Después de que tienes Un hijo Tenemos menos tiempo Y libertad Para nosotras mismas Para la persona Que da luz Ya Tus prioridades Todo cambia Tu libertad De hacer De dormir En el momento En el que tú quieres Y hacer lo que tú quieres En ese instante No es igual Tenemos falta de sueño Y preocupaciones Acerca de tu capacidad De ser una buena madre Como decíamos Generalmente Nos presentan Una imagen De la madre perfecta Pero ninguna Nace Y del momento En el que da luz Ya sabe Cómo ser esa madre perfecta Entonces estamos aprendiendo Y en este proceso En el que a lo mejor Nuestra mamá Nos dice una cosa Nuestra suegra Nos dice otra Y todos estamos Como cargadas De toda esta información De cómo debemos Criar a nuestro hijo Entonces Comienza a surgir Amigas Esta situación Todos podemos contar Algo de esa experiencia ¿Verdad? Sí Ahora Es importante Mencionar Que a las amigas Que nos están escuchando Probablemente Hay alguna Que está esperando Anhelando Ese gran momento De ser mamá Y no queremos De ninguna manera Arruinarte Pretendiendo Que pienses Que siempre va a ser así O sea Tú puedes disfrutar Tu época de embarazo Y esperar Junto con tu familia Esa llegada Que tanto Han estado pendientes Y esperando Estas son situaciones Particulares Que estamos compartiendo Para que usted sepa Que pudiera pasar Pero nosotros Vamos a hacer Recomendaciones Para evitar Que esto ocurra Ahora También hay que mencionar Que esto ¿Verdad? Esto del sufrimiento Es como una consecuencia De la caída del hombre En Génesis 3.16 Dice A la mujer dijo Multiplicaré En gran manera Los dolores En tus preñeces Con dolor Darás a luz Los hijos Y tu deseo Será para tu marido O sea Como vemos Está señalado Una vez que Adán y Eva Cayeron Esto El Señor Lo demandó Como una consecuencia De la caída Pero también Es cierto Que nosotros Conocemos La parte Importante Cuando vino Nuestro Redentor Y Jesucristo Se llevó Consigo Toda carga De pecado Y nos ha traído Salvación y vida eterna Entonces Nosotros tenemos Que agarrarnos De esa gran bendición Y comenzar a considerar Que si nosotros Estamos en una comunión Con Dios Y no quiero decir Que en ninguna manera Ni Marlene Que es una gran pastora Ni la hija de Soilita No lo estuvo Sino que si ya sabemos Que hay algo Podemos estar advertidas Y comenzar a orar Para que eso no ocurra De ahí la importancia Jenny De tratar este tema Porque como generalmente No se lo hablan No te lo dice Tu mamá Hoy te puede dar depresión Son cosas que no se hablan Entonces No estamos listas Si nosotros Tuviéramos todas Como mujeres Toda la información El hecho A mí me pasó Cuando yo di a luz A mi primer hijo De repente Cosas tan pequeñas Y que pueden parecer Tan insignificantes Y ahorita hasta nos pueden dar risa Como que Cuando ya vas a salir De la clínica Y te das cuenta Que tu ropa no te queda Tú crees que saliste Antes del parto Ya te puedes poner tu ropa Y no Tienes que seguir saliendo Con la ropa materna Es como un shock Un shock No puede ser Mi cuerpo ha cambiado Y pasan semanas Y resulta que no es Que enseguida Puedes comenzar a usar tu ropa Entonces son cositas Que van afectando A nuestra autoestima Que van afectando A nuestra identidad Y como estamos muy sensibles En ese tiempo Todo nos afecta Entonces sentimos Que nos vemos feas Sentimos que ya Nuestro esposo no nos quiere Aunque no sea así Comenzamos a creer Que en realidad Todo el mundo Está en contra nuestra Es la falta de sueño Que decíamos hace un rato Es muy real Eso de que te estás levantando Cada dos horas Te cambia también Tu estado de ánimo A mi personalmente Eso me causó Realmente un problema Porque hasta antes De tener a mis bebés Yo siempre acostumbraba A dormir mucho Entonces para mí Fue muy frustrante El no poder hacerlo Y saber que mi vida Cambió para siempre Porque una vez Que tú eres mamá En realidad Se acabaron Las largas jornadas De sueño Porque sea que sean Muy pequeñitos Y dependan de ti O vayan creciendo O hasta adolescentes Y jóvenes Siempre estás pendiente De ellos Pero en todo caso Siempre sabiendo De que es una gran bendición Pero hay que confesar Todas las cosas Que estamos hablando Son de la vida real Le ocurren a las mamás Y ese asunto De la gordura En realidad Es algo traumatizante Sin necesidad De llegar A la depresión Postparto Todas podemos Amigas Hagamos una pequeña No nos vamos a ir A ningún corte Pero antes de seguir Hablando de depresión Postparto Yo quería contarles Para todas nuestras amigas Que nos están viendo En este momento Que ya tenemos Cuenta Instagram Para que nos puedan Incluso compartir Sus inquietudes En este tema En este tema Que es tan importante También A lo mejor Hay personas Que tienen Preguntas Nuestra cuenta Instagram Y también en Facebook Tenemos Ok Arroba Café con Dios Usted nos puede buscar En las redes sociales Café con Dios Y de esa manera Por supuesto Estar en contacto Con nosotros Y tenemos también Una buena noticia Resulta Que si usted En este momento Y durante el transcurso Del día Se toma una fotito Compartiendo ese café Con nosotras La foto más creativa La que usted así Vea Que queda más bonita Con su taza de café Quizás con su familia Quizás con la pantalla Ahí en donde se ve Que está viendo Café con Dios No sé Como usted lo quiera hacer Y nos Y nos Nos menciona Con las cuentas sociales Arroba Café con Dios Entonces Las mejores fotos Vamos a escoger Van a ganarse también Un jueguito de taza De café con Dios Así que puede participar Con nosotros Y también Antes de continuar Con el tema Es importante decirles Que recuerden Ya se acerca Ya faltan pocos días El día nacional De la oración Este sábado 13 de junio Todo el pueblo cristiano Está invitado Para el día nacional De la oración Que va a ser En el estadio Cristian Benítez Del parque Samanes A partir de las 4 de la tarde Va a empezar todo el programa Pero a partir de las 2 de la tarde Van a estar abiertas Las puertas Para que usted Su familia Con toda su iglesia Pueda asistir Y nos podamos unir A interceder Por nuestro Ecuador Para que Ecuador Sea un país Bendecido Por nuestro Señor Por supuesto El día nacional De la oración Continuamos entonces Con nuestro tema La depresión postparto Marlene Todos estos cambios Me imagino a ti también Te generaron Esto de llorar Hay ojo Hay quienes de repente Nos pasan Y comenzamos a llorar De la nada De la nada Sí Ahora Nadie le interesa El tema Hasta que no lo vive Así es Decía Jenny Que no es asustar Las mujeres Pero definitivamente Cuando pasamos Ese proceso Y por falta de información A veces no sabemos A dónde Quién nos puede ayudar Y empieza internamente Las personas Que hemos pasado Por esta situación Y pienso que no son Solo las mujeres Sino también los hombres La depresión Es algo que ataca De una manera general Al ser humano Los sentimientos Tan terribles Que empiezan a nacer Dentro de nuestro corazón Ese llanto Ese sentimiento inexplicable De no sentir felicidad Con nada De mirar Que aún la sonrisa No tiene valor Que no te sientes cómodo En ningún lugar En el caso mío Era no poder cuidar A mi bebé Pensé que Que no iba a ser Una madre excelente A pesar de que ya tenía Dos hijos Y que ya estaban grandes Pero María Esto va a ser fácil Para mí De repente Porque en esta depresión No lo quieren tener O sea No lo quiere coger No lo quiere atender Es una experiencia Es una experiencia Tan terrible Porque tú ves Tu bebé allí Aparte de que En la noche No puedes dormir Si el bebé Es de los bebés Que lloran bastante En el caso personal Mis hijos lloraban Casi toda la noche Y aparte En una situación De tanta debilidad De no tener ánimo Para nada De no querer sonreír De no querer salir De no querer coger Mi bebé Y ustedes saben Esa ilusión Que da un hijo Bueno En el caso personal La depresión llegó A tal extremo Y no fueron tres semanas En mi caso Fueron tres meses Luchando por salir De ese lugar Y tres meses Son tres meses De morir en vida Claro Y hay quienes tienen El proceso mucho más Mucho más largo Dicen que hasta un año Puede durar una depresión Perdón Jiménez La pregunta que hice Es porque si he escuchado Casos de mamás Que no quieren tener A los bebés Hay diferentes formas Cuidado Y es bueno Que las mujeres No conozcan Porque a veces Comienzan a sentirse Soy la peor Mujer del mundo Porque de repente Sienten No sienten Ese amor De primera Que generalmente Pueden sentir Las mamás Cuando nace su bebé Esa ternura Ese amor infinito De repente Hay quienes Sienten rechazo A la primera Por sus hijos Tenemos llamadas En este momento Una llamada Por teléfono Tenemos una llamada De quien De mi hija Rosita Barrera Justamente Tenemos un testimonio De una mujer Que también Pasó por la misma Situación Vamos a escucharla Rosita ¿Cómo estás? Buenos días Gracias por compartir Con nosotros Este café Con Dios Hola Buenos días Dios los bendiga Rosita Cuéntanos Tú atravesaste Depresión Un postparto Bueno Si en mi caso También a través De una fuerte depresión Este Yo fui Lo que es cesárea Yo fui cesárea Y bueno Al ser cesárea La verdad No estaba segura Si me la habían hecho bien Porque Parece que no me cogió bien Este La anestesia Entonces Cuando yo estaba En el quirófano Yo sentí Cuando me estaban Cortando Para sacarme al niño Entonces De ahí empezó todo Y después El dolor era demasiado fuerte Eran dolores insoportables Y yo no Me sentía O sea A mí me sentía muy mal Me sentía deprimida Porque Me dolía Era tanto el dolor Que ni siquiera podía Este Sostener a mi hijo O cuidar de él ¿Cuáles eran tus sentimientos Hacia tu bebé En ese momento? Estaba Este Me sentía súper que mal Hacía mi bebé Me sentía deprimida Porque no podía cuidar de él Porque no podía cogerlo Porque El dolor era demasiado insoportable Entonces hice un cúmulo de cosas El estrés El dolor Me sentía demasiada frustración También Este No Me sentía frustrada Porque No le puedo También otro problema que tuve Debido al estrés No podía generar leche Entonces no podía darle de lactar A mi bebé Entonces eso también Me sentía muy frustrada Así las dos cosas Entonces tuvieron que llamar A una tía de mi esposo Para que Para que le pudiera dar de lactar Al bebé Pero eso me deprimió más Me acuerdo Cuando ella fue a la casa Yo De ver eso Me encerré en el baño Y me puse a llorar Lloraba Lloraba Porque me sentía O sea Eso me hizo sentir peor Afectó totalmente A tu autoestima Rosita Exactamente Exactamente Y aparte que Yo sé que Lo hacían por ayudarme O sea Mi esposo Y los demás O sea Era una forma de ellos Preocuparse por el bebé Y yo no podía Entonces buscaron a otras personas Pero eso a mi Me hacía sentir peor No me ha ayudado No me ayudaba para nada Rosita ¿Qué te ayudó a ti A superar esta depresión? ¿Cómo pudiste hacerlo? Bueno El amor por mi hijo Más que todo Yo Sentía que ella no podía Seguir así Porque estaba mal Y entonces Este Cogí Y dije No Esto lo tengo que superar Y el amor Más que todo por mi hijo También bastante Me aferré a Dios O mejoraba para que me dé fuerza Y lo pude hacer Entonces Este Ya un día decidí Que ella no iba a estar así Que tenía que hacer algo por mí Por mi bebé Entonces Este Traté de poner Todo de mi parte Para que las cosas Mejoraran Entonces Ahí pude ya Este Dejar de estar estresada Porque igual Eso influye bastante El estrés La flotación Todo eso Yo sabía que No le podía De lactar hacia mi hijo Porque le iba a hacer daño Entonces Traté de tranquilizarme Rosita ¿Qué le dirías tú A las mamás Que nos están escuchando En este momento? ¿Cómo podrían Si de repente Están enfrentando Una situación así O a los esposos A las A las A las A las familias Que están escuchando Y que a lo mejor Pueden ayudar A una persona Que está pasando Por la misma situación Que lo Lo que yo le puedo decir Es que se aferren Bastante a Dios Y que lo tomen Bastante con calma ¿No? Porque uno Si uno se estresa Uno Mientras más se estresa Es peor Entonces Que oren mucho Que pidan Bastante fortaleza Porque de verdad Es difícil Pero lo más importante Que todo Es mantener la calma Y pensar Que es por Por nuestro hijo Pues que es por El bienestar de él Muchísimas gracias Rosita Por tu testimonio Gracias por Contactarte con nosotros Realmente es importante Poder entender Que esto es algo Que nos puede pasar A todas Que no debemos De sentirnos Por eso Que quizás Estamos mal Con Dios O que quizás Estamos mal Que no fuimos Esas madres Adecuadas Para nuestros hijos No Son situaciones Que ocurren Que muchas veces Tienen que ver Con los cambios hormonales Que tienen que ver Con el entorno Con lo que viviste Pero que te puede ocurrir Yo quisiera pedir Yo quisiera pedir La producción Que me ayude Con unos cuadros Que tenemos Tenemos unos cuadros Sobre algunos De los síntomas A lo mejor Usted se puede sentir Identificada Dice que es una depresión Postparto ¿Cómo se siente Alguien con depresión Postparto? Siente una ansiedad Considerable Dificultad para dormir No solamente Porque el bebé llora Sino porque De por sí Tienes dificultades Para dormir Sentir temor De quedarse sola Con el bebé ¿No? Por este sentimiento De no ser capaz De cuidarlo Preocuparse intensamente Por el bebé O tener poco interés Por él Que era justo Lo que mencionaba Jenny Ocurren las dos reacciones Son dos reacciones Diferentes Pero que también Son parte de una depresión Postparto Pensamientos de muerte O suicidio Que era más o menos Lo que decía Marlene Que ella sintió Ese pensamiento Ese sentir de muerte Ese sentir de que No eres capaz Al punto de que Es mejor que no estés Tenemos otros síntomas Los podemos ver También Este Ansiedad Decíamos Teníamos agitación Irritabilidad Cambios en el apetito Sentimientos de inutilidad O culpa Pérdida de la concentración Y pérdida de energía Definitivamente Estos son algunos De los síntomas Ustedes están viendo Que nos ocurren Aquí yo quiero tratar Algo que es Muy importante Y con esto Vamos luego Irnos al corte Para que la gente Pueda estar pendiente Y quizás Si hay alguien Que tiene la misma situación Pueden en este instante Comenzar a llamarnos ¿Qué pasa para una mujer cristiana? Se lo voy a enfocar Principalmente a Marlene Tu pastora Marlene De repente Te encuentras con una situación así ¿Cómo tú enfrentas? Cuando todo el mundo Te dice Que tú te puedes sostener En Dios Que tú puedes estar bien Que cómo es posible Que puedas enfrentar Una depresión Si tú eres una pastora Si tú conoces de la palabra ¿Cómo enfrentas una situación así? Bueno Como decías tú A veces es difícil entender Que teniendo a Dios En nuestro corazón Podamos pasar Una situación tan adversa Y cuando no la hemos pasado Pues es fácil Es fácil señalar Y decir Bueno El Señor está contigo Levántate Sé valiente Pero Otra cosa es Estar en el lugar Yo digo desierto Y empezar a experimentar Que aunque conoces La gracia de Dios Hay algo Y yo pienso Que es un cambio Hormonal interno Las experiencias Que hemos vivido Aquellas mujeres Que de pronto Alguna mujer Está pasando Por esa situación Que es muy difícil Yo la pasé Tres meses De mi vida Y recurrí A muchas personas Y en el lugar Donde yo me encontraba Que era liderar La gente muchas veces No te entiende La gente piensa Que tú tienes La respuesta para todo Entonces yo pienso Que de una u otra manera La misericordia de Dios Sentí Mostrándote Que somos hombres De carne y hueso Y que necesitamos Pasar experiencias Para poder ayudar A otros Con la experiencia Que vivimos Entonces Pastoreando En la iglesia Empecé a buscar Ayuda disimulada En personas No diciéndoles Como tan de frente Miren Soy la pastora Aquella persona Que está para Alegrar Para dar una palabra De aliento Estoy deprimida Me quiero volver loca Me quiero morir Quiero salir corriendo Y no hubo Esa respuesta No sé De parte De ninguna ovejita Y tampoco me atrevía Yo a decirles Abiertamente Estoy pasando Una depresión Y siento Que me voy a morir Porque da vergüenza Porque da vergüenza Afrontar debilidades Cuando la gente Te encasilló Es La palabra En fuerza En que tú tienes La palabra de aliento En que tú eres Tú todo lo miras Hacia adelante Pero cuando te ves tú En un hueco Y no hay una mano Que te sostenga Definitivamente Hay situaciones En nuestra vida Que por eso La Biblia dice Que es nuestro espíritu De poder, amor Y dominio propio Y todas esas mujeres Que de pronto Están pasando Esta situación Que es tan difícil Ya le vamos a decir Marlene Cómo poder Superarla Cómo poder salir De ese lugar Cómo poder superarla Vamos a un corte Amigas Vamos a un corte Pero ya regresamos Aquí Con Café con Dios Ya regresamos Estamos de regreso Estamos tratando Sobre la depresión Postparto Le vamos a pedir A Ok Y ahora sí Estamos tratando De la depresión Postparto Aquí estamos Aquí entre familia Entre amigos Todos quieren ser parte Del programa Por eso por ahí Nos cruzan Bueno Este es un tema Realmente fuerte Yo quisiera Que ahora Presten mucha atención Porque ahora vamos A tratar sobre Cómo salir de esa depresión Postparto Todos en algún momento Y por diferentes circunstancias Puede ser un dolor Muy fuerte Durante la hora del parto O pueden ser Otras razones En mi caso Por ejemplo Yo sí pasé Una etapa de depresión Porque luego Del nacimiento De mi hijo Me enteré Que mi hijo Tenía síndrome de Down Entonces era una situación Completamente distinta No netamente Era por el parto Sino era una situación Diferente Era un Una noticia Realmente Que implicó Un impacto En mí Pero se juntó A todos los cambios Hormonales Que tenemos las mujeres Luego de dar a luz Y por supuesto Me hundí en una depresión De llorar todo el día Toda la noche Y que me ayudó A mí Aparte de por supuesto El señor El señor utilizó A mi esposo El señor utilizó A mi esposo Para levantarme Y decirme Mi amor Es nuestro hijo Y lo vamos a sacar Adelante como sea Y mira El límite es el cielo Dios nos va a ayudar Y aquí estamos Entonces yo les pregunto A ustedes La familia Es clave aquí Porque a veces Las mujeres Intentamos Creemos que lo podemos Resolver solas Entonces no lo decimos Porque como matrimonio Justamente de eso se trata El poder trabajar en equipo La persona cuando está sintiendo Todo esto que hemos mencionado Como síntomas No debe de ocultarlo Porque de repente pensar Me estoy volviendo loca Mejor no lo comparto O quien sabe que Por ejemplo En el caso de Marlene Soy pastora Que responsabilidad Como me puede estar pasando esto Pero lo mejor es Comunicarlo Y pedir ayuda Y obvio La primera ayuda que vas a recibir Es la de tu familia Enhorabuena de tu esposo En el caso que tú cuentas Jiménez Imagínate que es fundamental El que tu compañero de vida Te dice Sabes que no te preocupes Nosotros tenemos Un Dios poderoso Y vamos a sacar adelante A nuestro hijo Y animarte En aquello que estabas necesitando ¿No? Asimismo en cualquier otra situación Pero definitivamente Pienso que la familia Es fundamental en estos casos Sí Definitivamente que sí Yo lo pude experimentar también Con mi hija Con Rosita La familia es importante La mamá El papá Y el esposo O sea la mujer Siempre tiene que ser escuchada Y comprendida Por su familia Y lo más importante Es que el esposo Siempre tiene que estar ahí Compartiendo también Las terapias Esto es fundamental En la vida de una mujer Ahora Es importante La familia Como decían ustedes Pero Como yo lo viví Cuando la familia Te tienen un concepto Así como la iglesia De una mujer fuerte Entonces lo que tú Entonces lo que tú vives También lo está viviendo Tu familia Está mirando a una mujer Que no existe en este momento Que es diferente A la que ellos conocían Una mujer que se deprime Que llora Que no quiere hablar con nadie Que siente que se va a morir Entonces Muchas veces la familia No actúa en ayuda Sino en compasión Quieren abrigarte Quieren abrazarte Y en la desesperación De protegerte De pronto Lali nos contaba Que la mamá un día Se levantó Y dijo Bueno ya Hasta ahora Tienes la responsabilidad De cuidar a tu hija Pero en el caso mío Mi esposo es muy amoroso Mi mamá también Entonces ellos Me cobijaban Y como que Se despiertan nosotros Ese sentimiento De autocompasión Pobrecita Por eso pienso yo Que en mi caso Se alargó tanto tiempo Y de ahí vino Como la solución Interna Tengo que salir De este lugar Empecé a recordar La palabra Que muchas veces Se repite esa palabrita Fuérzate y sé valiente Yo creo que sin esa palabra No hubiera salido Debe de haber una fuerza En el corazón Que es la fuerza de Dios La palabra que te dice Bueno Tú no eres así Tú naciste con un propósito Tú tienes un hijo En el caso mío Estaba chiquito Tienes que salir Obligatoriamente De este lugar Esta no eres tú Tú fuiste creada Para bendecir Y no para que alguien Te sienta Lástima por ti Para que tú misma Te estés arrullando Diciendo no voy a salir De este lugar Y como decía yo Espíritu de poder Amor y dominio propio Un día me levanté Yo recuerdo que Yo dejé de sonreír Para mí era muy difícil Sonreír Y en la iglesia Lo primero Pastora Para Dios le bendiga Tenía que hacer el esfuerzo Y dije bueno Si en la iglesia Lo estoy haciendo Estoy haciendo esto de mentira Voy a hacerlo en la casa Y recuerdo que me paré En un espejo Y Comenzaste a hacer el ejercicio Recordar el versículo Que dice Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Yo había pedido Socorro en las ovejas Había pedido Socorro en mi familia Había pedido Socorro en libros Todo lo que venía a mí Pero no había No había recibido Ese socorro O sea que dije Bueno Voy a correr Al que se debe correr Primero Corrí de último Y dije bueno Voy a alzar Mis ojos A los montes Y voy a recibir Señor Si tú no me sacas De esto No hay solución Para mi vida Y recuerdo Que me paré Frente a un espejo Y dije a la fuerza Voy a empezar a sonreír Y recuerdo que hacía esto Para ver si me daba chiste Mirarme al espejo Yo decía no Así cachetoncita De pronto hasta me río Entonces hacía muecas Toda la clase de muecas Y empecé a minimizar Me enseñó Tú me vas a enseñar A sonreír Recuerdo que era un domingo Había culto Había reunión Y desde que llegué Dije voy a romper esto Decido Tomo dominio En mi vida Y decido sonreír Empecé En Colombia decimos Pelar los quesos Y empecé a sonreír Hola ¿Cómo están? Y esa decisión Que tomé Que fue una decisión Del cielo Gracias a Dios Pues cambió En media hora Ya volví a ser Marlen La que sonreía La que daba ánimo Y muchas veces Ha llegado Como a tocar nuevamente La depresión Y digo no No tienes arte Ni parte de mi vida Porque aquel que Que dio la vida por mí Me enseñó a sonreír Y no voy a perder Lo que sonreír Y es muy importante Tu testimonio Marlen Porque como decíamos La familia es importante Pero hay muchos casos De quienes no cuentan Con ese apoyo familiar No cuentan con ese esposo Quizás comprensivo Quizás él está trabajando Constantemente O cuentan O cuentan Pero no están listos No saben Como enfrentarlo A veces es la causa De la depresión Porque de repente Fue abandonada En el momento Que ya dio a luz Y el esposo O sea el esposo O la pareja Simplemente ya no está Entonces es importante Saber que más allá De todo ese apoyo Que obviamente Necesitamos de parte De nuestra familia De nuestros amigos Lo más importante Es que podamos Nosotros sacar Esta fuerza Del corazón De donde Dios Nos puso Con esa identidad Que Dios nos puso De hijas Yo quiero saludar Y felicitar A todas nuestras amigas Que están en este momento En nuestra sintonía Que están ahí pendientes Un saludo muy especial Para Dora Neira Que dice Que está muy contenta De que podamos tratar Este tipo de temas Gracias Dora Gracias a todas esas mujeres Que están pendientes De Café con Dios Yo quisiera También recordarles Que el primer paso Para poder salir De una depresión Postparto Es reconocer Que la tienes Es reconocer Que estás con el problema Es no esconderlo Es decir Que tienes la situación Tenemos una llamada Tenemos una llamada Que maravilla Poder tener Ese contacto Con nuestras televidentes Hola Buenos días ¿Con quien hablo? Hola Sí, buenos días Hola Jimena Aló Hola Hola ¿Con quien hablo? Y todas sus compañeras De Mi nombre es Betsaida Castro Hola Betsaida Qué gusto Gracias Gracias Por llamarnos Cuéntanos tu situación Quería comentar Que pues Yo Sí Yo tuve En mi primer bebé En el IEL Depresión Postparto Y fue terrible Nunca pensé Que Que este tipo de cosas Podían pasar Siempre había escuchado Y me Me jactaba De ser una mujer Muy fuerte Siempre trabajando Y todo eso Pero me pasó Que después De que el bebé Nació Yo tuve Una semana Prácticamente Que no podía Ni dormir Wow Y Pasaba Llorando Pasaba Muy mal Con Con temor Mi principal temor Era que le pasara Algo al bebé Yo me sentaba En la noche A verlo Como él dormía A ver si respiraba A ver si Si él estaba bien Después de que le daba De lactar Tenía que estarlo viendo Porque me parecía Que tal vez Él podía Vomitar Y tal vez Iba a morir La verdad Que como tu dices La única La única solución Para que una persona Que atraviesa Este tipo de cosas Salga de esto Primero es reconocerlo Y segundo Pedirle a Dios Que te ayude Es la única manera Porque tal vez Muchas personas Pueden venir A animarte Yo recibía visitas De gente Que me decía Pero que te pasa Porque estás así Porque yo pasaba Solo llorando Pero Pero Solo fue El horario El constante Pedirle al Señor Que me ayude Para salir De esa situación Porque era tremendo Muchísimas gracias Batesaida Por tu testimonio Gracias por contarnos Tu situación Y tienes muchísima razón Es que A veces puede ser Que la familia Si nos apoya Que tenemos Esas palabras De aliento Que tenemos Esas personas Que están allí Preocupándose por nosotros Pero nos ocurre Que nuestra depresión Es tal Que no queremos Escuchar nada Que toda palabra Nos es realmente Ligera Creemos que esa palabra No es para nosotros Y no nos ayuda Entonces Yo creo que En este momento Mi querida Marlene Sería importante Que nos puedas guiar Porque seguramente Hay muchas mujeres Que están pasando Por esto Y nos están viendo O tienen personas En su familia Que están pasando Por esta situación Entonces es importante Que en este momento Nosotros podamos pedirle Que sea Dios El que tome el control De nuestra vida Que sea Dios El que nos ayude A tener ese dominio propio Y que nos podamos levantar Como lo hiciste tú Porque puede ser Que esas palabras Ya no las querramos escuchar Pero si el Señor Tiene esa potestad Para poder sacarnos De ese hueco profundo En el que caemos las mujeres Cuando tenemos Esta depresión postparto Marlene nos dirige Por favor En una pequeña oración Si todas las mujeres Que nos están viendo Quisiera que cerraran Sus ojitos Y que crean La Biblia dice Que para el que cree Todo le es posible Y que la fe viene Por el oír El oír la palabra de Dios Así que Que te parece Si cierras tus ojitos Y primero Hagan la oración Que yo le hice Al Señor Le dije Señor Este día Alzo mis ojos A los cielos Señor De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De ti oh Dios Porque tú hiciste Los cielos y la tierra Y tú tienes nuestra vida En tus manos Señor Te pido por cada una De esas mujeres Que están pasando Por una etapa difícil De depresión En su vida Hoy declaro Señor En el nombre de Jesús Que tú ministres fuerza Señor Y autoridad Para que ellas Se levanten En el nombre de Jesús Y pisen esa depresión Que está dominando Sus vidas En este momento Declaro Que son libres Ahora En el nombre de Jesús Y pueden recibir Tu paz Que sobrepasa Todo entendimiento En el nombre de Jesús Espero que hayas recibido Que el Señor Abra tu corazón Nuevamente En un camino De esperanza Y de bendición Recuerda que tienes La capacidad Cuesta por Dios En tu corazón De salir De ese lugar De tristeza Amén Muchísimas gracias Marlene Definitivamente Estamos seguras Que Dios Hoy Ha podido Liberar A muchas mujeres Que han estado Encadenadas Durante quizás Meses A la depresión Este es el momento Ya para poder Ser libres Y poder levantarse Por supuesto Siempre con los ojos Puestos en el Señor Vamos a concluir Necesito chicas Como ya nos queda Poquísimo tiempo Que en 30 segundos Cada una Puede darle una palabra A nuestras amigas Que nos están escuchando Bueno definitivamente El mundo espiritual existe Y una de las puertas Que abre A estos grandes problemas Es justamente La puerta De lo que han compartido Traumatismos A veces No se los considera Inmediatamente Corremos al facultativo médico Pero que tal Si atendemos Este asunto espiritual Porque hay cosas Dice la Biblia Que son espirituales Y que solo pueden ser Atendidas en el área espiritual Entonces a veces No lo vemos Y el Espíritu Santo de Dios Es el que te lo muestra Cuando atiendes la causa Entonces vas a poder Salirte del problema Pudiera ser que Revises a un médico Y esto pase Pero ahí está Y en cualquier momento Quiere brotar nuevamente Así que nuestra recomendación O mi recomendación particular Es que puedas Estar con un ministro Que pueda ayudarte En la sanidad del alma Y en la liberación Pero definitivamente El Espíritu Santo Es el maestro Así es Como lo dijo mi amiga Definitivamente El Espíritu Santo A veces la lógica Y la razón Es limitada Pero el poder De Dios Es ilimitado Siempre es oportuno La palabra de Dios Siempre es oportuno El control En nuestro dominio En nuestro carácter Tomar la correcta decisión Realmente Decir hasta aquí Yo valgo mucho Yo puedo Tengo el poder de Dios Y es importante Que tú asimiles eso Que con Dios Tú puedes vencer todo Marlene Pues sean fuertes Saquen fuerza Del corazón De la que el Señor Les ha puesto Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece En Dios No hay cobardes Así que No se acaricien Tienen la capacidad Puesta por Dios De salir adelante Dios las bendiga Grandemente Todo lo puede En Cristo Que me fortalece Muchísimas gracias Amigas Por estar con nosotros Levántense Y sean valientes Porque el Señor Tiene grandes cosas Empiecen a disfrutar Esa gran bendición Que tienen ya Que es ese Pequeño Esa pequeña Que Dios ha traído Con un propósito Con un propósito Definitivamente Maravilloso Y sobrenatural Gracias por habernos Acompañado No se olviden Que nos puede seguir A nuestras cuentas En redes sociales Nuestra cuenta Instagram Café con Dios Arroba Café con Dios Y las mejores fotos Van a ser premiadas Con estas lindas Tazas Con estos lindos juegos Para que usted También pueda desayunar Junto a nosotras Gracias nuevamente Dios las bendiga Mañana tendremos Un tema también Muy interesante Que por supuesto También va a tener El interés suyo Y de su familia Gracias por acompañarnos Esto es Café con Dios Qué rico disfrutar Un café con Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video